Palas de bien en piedras van y a Colombia hacen llorar Así está la humanidad queriendo buscar la paz Así está la humanidad queriendo buscar la paz Yo no he visto que una herida sane echándole sal Yo no he visto que el amor se acerque si está la maldad La violencia genera desgracia, esa es la verdad El amor y la paz se consiguen donde hay lealtad La violencia genera desgracia, esa es la verdad El amor y la paz se consiguen donde hay lealtad Niños lloran al mirar, los adultos insultar No hay respeto, no hay bondad y así queremos la paz No hay respeto, no hay bondad y así queremos la paz Por favor no pelees por dinero, que no es lo mejor Con dinero se compra de todo, pero no el amor Por favor no pelees por dinero, que no es lo mejor Con dinero se compra de todo, pero no el amor El que muere más nunca regresa, miren qué dolor Si queremos luchar por Colombia, que sea con amor El que muere más nunca regresa, miren qué dolor Si queremos luchar por Colombia, que sea con amor